En esta grabación voy a exponer un ejercicio que está en el libro de texto y que muchos de vosotros me preguntasteis acerca de su significado. Y voy a aclarar estas cositas. Esto está relacionado con los grafos y las matrices. Cada grafo tiene una matriz asociada. En particular, este grafo es un grafo orientado que representa las maneras de ir de una ciudad A a una ciudad B y de una ciudad B a una ciudad C a través de vuelos de avión. Los elementos A1, A2 y A3 de A son aeropuertos de la ciudad A. Los elementos B de la ciudad B son también aeropuertos y los elementos de la ciudad C son aeropuertos de la ciudad C. Las flechas indican los vuelos que enlazan un aeropuerto con otro. Podemos hablar de dos matrices. Una que relaciona A con B en el sentido de A a B y otra matriz que relaciona los vuelos de B con los de C en el sentido que se apunta en la flecha. Son grafos orientados porque están las flechitas. Entonces, vamos a llamar M, como se hace en el libro, a la matriz de A a B. Entonces, si aquí ponemos las salidas en las filas y en las columnas, las llegadas, los aeropuertos de llegada, el número de vuelos que enlazan A1 con B1 es 1. El número de aeropuertos que enlazan A1 con B2 es 0. Los que enlazan A1 con B3 es 2. Los que enlazan A1 con B4 es 0. Y así los que igual con los que enlazan A2 con B1, A2 con B2, A3 con B3 y A2 con B4. De esta manera podemos construir fácilmente esta matriz asociada al grafo que va de A a B, al subgrafo. Lo mismo sucede hablando de las comunicaciones entre la ciudad B y la ciudad C. Podemos elaborar una matriz, escribir una matriz, que relaciona las salidas de B con las llegadas a C. El número de vuelos que enlaza B1 con C1 es 3. B1 con C2 es B1 con C2. Aquí me he dejado una cosa, unas flechitas que no las he copiado. Vamos a ponerlas así para no enmascararlo mucho todo. B1 con C2, tal como está en el libro. Me lo había dejado al preparar la grabación. Y aquí hay un 2. El número de enlaces de B2 a C1 es 1. El número de enlaces de B2 a C2 es 0. De B3 a C1 es también 1. De B3 a C2 es 0. De B4 a B1 es 0. Y de B3 a C2 es 0. De B4 a C1 es 0. Y de B4 a C2 es 2. Estas son las matrices asociadas a los subgrafos de A a B y de B a C. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas matrices para ver el paso directo de A1 a C. Con lo cual podemos escribir otro grafo, que voy a dibujar en color verde, entre A y C. Y vamos a ver de qué manera podemos ir de A a C pasando por algún aeropuerto de B. La idea es deducir las flechas que van de los aeropuertos de A a los aeropuertos de C pasando por algún aeropuerto de B. Esto es importante. Aeropuerto de B. ¿Vale? Bien, entonces, esta matriz asociada a este grafo que queremos determinar es la matriz M por N. El punto indica el producto de matrices. Entonces, como ya hemos explicado en clase, tal como se hace el producto de matrices, volvemos a copiar las matrices que hemos deducido. Y hacemos el cálculo. Esta es M y N es esta otra. 3, 2, 1, 0, 1, 0 y 0, 2. Pues bien, esta es una matriz 3 por 4. Esta es una 4 por 2. Por lo tanto, lo que nos tiene que dar es una matriz. Se puede multiplicar porque el número de columnas del primer factor es igual al número de filas del segundo. Y nos va a quedar una matriz 3 por 2. ¿Vale? 3 por 2. Entonces, si aplicamos la definición del producto de matrices, voy un poco rápido. Si queréis, paráis el vídeo y comprobáis estos resultados. Que son los que aparecen también, lógicamente, en el libro de texto. Voy a comprobar el primero. 1 por 3 es 3, más 0 por 1 es 0. 3 más 0 es 3, más 2 por 1 es 2, 3 más 2 es 5, y 0 más 0 es 0, 5 más 0, 5. Como veis, se comprueba fácilmente. Bueno, entonces, para dibujar el grafo, aquí ponemos las salidas de A y aquí ponemos las llegadas a C, en este caso. Pues de A sub 1 a C sub 1 hay 5 flechas. 4, me falta una. De A sub 1 a C sub 2, esto es C sub 2, ¿verdad? Hay 2. Entonces, de ahí va aquí, así. De A sub 2 a C sub 1 hay 2, 2 más. Es un poco lioso. De A sub 2 a C sub 2 también hay 2. De A sub 3 a C sub 1 no hay ninguna flecha. Hay 0, flechas. Y de A sub 3 a C sub 2 hay 2, otra vez. A partir de A sub 3. De A sub 3 a A sub 2. Bueno. Pues este es el resultado que conectan los aeropuertos de A con C pasando, cuidado, que esto, repito, que es muy importante, pasando por algún aeropuerto de B. Si volvemos a la página anterior, por ejemplo, vemos que de A sub 1 a C sub 1 hay estas 3 que pasan por B sub 1, más estas 2 que estoy señalando aquí, que pasan por B sub 2. Estas 3 más estos 2 son las 5 que hemos encontrado al hacer la multiplicación de matrices. Estas 5 que hemos encontrado, que son las 5 fechas que he marcado en el nuevo grafo que obtengo de la multiplicación de las dos matrices asociadas a los dos subgrafos. Bueno, espero que se haya entendido esta aplicación a los grafos de las matrices. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.